La tradición poética española contemporánea nace con Gustavo Adolfo Béquer y sus rimas, publicadas póstumamente en 1871 por un grupo de amigos que costeó la edición, una edición en dos volúmenes que luego se convirtió en edición en tres volúmenes e incluso en cuatro con distintos editores. A partir de Béquer se ponen los cimientos de la poesía española actual a través de Rubén Darío, curiosamente un nicaragüense, que forma parte con pleno derecho de la literatura española, escrita en español en España, y que a su vez es el padre de esos dos grandes maestros que son Juan Ramón Jiménez por un lado y Antonio Machado por otro, que de algún modo acaudillarían las siguientes generaciones, la del 27, que tendría más el modelo en Juan Ramón Jiménez, y la del 36, que tendría más su modelo en Antonio Machado. Junto a ellos, poetas extraordinarios de segunda fila que a mí me interesan especialísimamente, como por ejemplo José del Río Sainz, un epígono de Rubén Darío que me ha influido también mucho. A veces en literatura los nombres pequeños escritos en tipos más pequeños, los que aparecen en los manuales incluso en nota, tienen tanto interés o más que los que tienen los titulares grandes en los manuales. Bueno, no debo dejar de perder la ocasión en este momento importante en el que estáis tantos amantes de la literatura y de la lengua española reunidos en Burgos, una de las patrias del idioma, de leer algunos de mis poemas fetiche, esos poemas diríamos que están en todas las antologías en las que he participado, porque son esos momentos inspirados que ha tenido uno a lo largo de su carrera, ya muy larga. Yo empecé a publicar en el año 1970, de modo que han pasado 45 años, y 45 años desde entonces, y bueno, pues sin llegar al número de poemas exiguo que por ejemplo se llevó a la tumba Jaime Gil de Viedma, que tiene un libro de 250 páginas como obra completa. Yo ya he superado las 500, pero creo que debería haberme parado en las 200, porque los poetas repetimos mucho el mensaje que queremos transmitir, y lo hacemos de diferentes modos, pero siempre con la misma semántica interior. Pero en fin, creo que debo leer algunos de esos poemas fetiche, y voy a hacerlo utilizando esta antología por las calles del tiempo. Es una antología personal que apareció en 2011, 2012, en Sevilla, en la editorial Renacimiento, en la colección Antologías, que es muy hermosa, como veis, con estas rayas tan divertidas, que lleva a cabo una gran maquetadora de la colección, que es Maricristín del Castillo, la esposa de Abelardo Linares, el dueño de la editorial, y me ofreció la posibilidad de hacer una antología de mis propios poemas, con selección y con elección propias, y creo que es importante que los poetas de algún modo ofrezcan, al menos una vez en su vida, yo ya lo había hecho en México, con una antología que apareció en México sobre mi poesía, que fue personal también, volví a hacerlo en Renacimiento, y lo volveré a hacer quizá, si Dios me da vida antes de que me vaya al otro barrio, porque creo que es importante el que el lector conozca el criterio del poeta a la hora de elegir sus propios poemas. Pero como he avisado, que lo que me interesa sobre todo es leer poemas y comentarlos, si es que hay alguna cosa que comentar, porque mi poesía la he apellidado de línea clara, tiene un mensaje nítido, y yo creo que llega bastante a todo el mundo. Voy a empezar por algún poema de la caja de plata. Conversación. Cada vez que te hablo, otras palabras escapan de mi boca, otras palabras. No son mías, proceden de otro sitio, me muerden en la lengua, me hacen daño. Tienen, como las lanzas de los héroes, doble filo, y los labios se me rompen a su contacto, y cada vez que surgen de dentro, o de muy lejos, o de nunca, me fluye de la boca un hilo tibio de sangre que resbala por mi cuerpo. Cada vez que te hablo, otras palabras hablan por mí, como si ya no hubiese nada mío en el mundo, nada mío en el agotamiento interminable de amarte y de sentirme desamado. Bueno, como podéis ver, ya el primer poema anda en la diana de la temática amorosa, que es la que más he cultivado. Yo diría que, más que la temática amorosa, he cultivado también la temática desamorosa, porque la verdad es que pasarlo mal en asuntos amorosos es un vivero de sensaciones y de inspiraciones que es muchísimo más rico que pasarlo bien. Cuando se le va bien a uno, pues no escribe, vive simplemente. Pero, en fin, hay otros poemas de celebración amorosa como este nocturno, que dice así, y es muy Juan Ramoniano, por cierto. Apagaste las luces y encendiste la noche. Cerraste las ventanas y abriste tu vestido. Olía a flor mojada. Desde un país sin límites me miraban tus ojos en la sombra infinita. ¿Y a qué olían tus ojos? ¿Qué perfume de oro y de agua limpia y pura brotaba de tus párpados? ¿Qué invisible temblor de cristales de fuego agitaba la seda lunar de tus pupilas? Recamaste la almohada con hilos de azabache. Tejiste sobre el sueño un velo de blancura. Eras la rosa pálida tiñéndose de rojo, la rosa del veneno que devuelve la vida. La blusa, el abanico, una pluma violeta, el broche con la perla y el diamante en el pecho, todo abierto y en paz, transparente y oscuro, sin dolor, navegando rumbo a tus manos frías. Este otro poema se llama Isabel y dice así. Isabel se ha matado. Dejó cartas absurdas con recomendaciones y sarcasmos estúpidos. Lo consiguió por fin y me alegro por ella, sufría demasiado. En la autopsia el forense desmenuzó su cuerpo y encontró dentelladas cerca del corazón y a la altura del pubis. No hay luz en la guardilla de Zurbano. El silencio pasea su victoria sobre las papelinas ocultas en el libro de Archimboldo y la muerte ha llenado la casa de paz y de goteras. Sigue abierto un tebeo de Conan por la página en que matan a Bélit y otro de Gwendoline con manchas de carmín en las dulces heridas. Isabel ha dejado de molestar. Sus ojos ya no arrojan al mar residuos radiactivos. Es un poema que tiene evidentemente mucho de autobiográfico pero hay que distinguir siempre en la poesía confesional como es la mía amorosa entre dos grupos de poemas. Unos que parecen sumamente autobiográficos y que no lo son en absoluto. Vamos a poner luego un ejemplo. Y otros que no parecen autobiográficos y que sin embargo reproducen al pie de la letra una situación vivida por mí en un determinado momento. Este otro poema inspirado a la vez en Bécquer y en Rubén se llama Julia y dice así. Mientras haya ciudades iglesias y mercados y traidores y leyes injustas y banderas mientras los ríos sigan vertiendo su basura en el mar y los vientos soplen en las montañas mientras caiga la nieve y los pájaros vuelen y el sol salga y se ponga y los hombres se maten mientras alguien regrese derrotado a su cuarto y dibuje en el aire la V de la victoria mientras viva en el odio la amistad y el asombro y se rompa la tierra para que crezca el trigo mientras tú y yo busquemos el medio de encontrarnos y nuestro encuentro sea poco más que silencio yo te estaré queriendo vida mía en la sombra mientras mi pecho aliente mientras mi voz alcance la estela de tu fuga mientras la despedida de este amor se prolongue por las calles del tiempo bueno los poemas también entre mis poemas amorosos los hay que son más burlescos más de un tono inspirado en la gran poesía barroca de la circunstancia como sobre todo las rimas de Tomé de Burguillo es uno de mis libros de cabecera de Lope de Vega este soneto que voy a leeros ahora se tituló en su momento el poeta a su atracadora pidiéndole que vuelva sucintamente vestida de negro y luego se llamó soneto del amor de oscuro que muchas veces en antologías en el extranjero me ponen soneto del amor oscuro y no tiene nada que ver porque esto es de oscuro los sonetos del amor oscuro son de Federico García Lorca claro que son una revolución dentro del soneto una obra perfecta la otra noche después de la movida en la mesa de siempre me encontraste y sin mediar palabra me quitaste no sé si la cartera o si la vida recuerdo la emoción de tu venida y luego nada más dulce contraste recordar el amor que me dejaste y olvidar el tamaño de la herida muerto o vivo si quieres más dinero date una vuelta por la lencería y salpica tu piel de seda oscura que voy a regalarte el mundo entero si me asaltas de negro vida mía y me invaden tu noche y tu locura La mal casada es uno de esos poemas que os decía antes que parecen autobiográficos y que es totalmente inventado nunca he tenido ninguna amiga como la que aparece en el poema y nunca me han pasado las mismas cosas que le pasan al yo ficcional que aparece en el poema La mal casada me dices que Juan Luis no te comprende que solo piensa en sus computadoras y que no te hace caso por las noches me dices que tus hijos no te sirven que solo dan problemas que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos me dices que tus padres están viejos que se han vuelto tacaños y egoístas y ya no eres su reina como antes me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM y no te gustan los ejecutivos y yo ¿qué es lo que pinto en esta historia? ¿qué quieres que haga yo? ¿que mate a alguien que dé un golpe de estado libertario? te quise como un loco no lo niego pero eso fue hace mucho cuando el mundo era una reluciente madrugada que no quisiste compartir conmigo la nostalgia es un burdo pasatiempo vuelve a ser la que fuiste ve a un gimnasio píntate más alisa tus arrugas y ponte ropa sexy no seas tonta que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte y tus hijos se van a un campamento y tus padres se mueren bueno continuando esto pertenece a mis primeros libros de este tipo de poesía empecé con una poesía mucho más culturalista mucho más adolescente en los retratos y el sinón y estos poemas pertenecen a la caja de plata al otro sueño otros libros posteriores como el hacha y la rosa etcétera mi hijo Álvaro mi hijo mayor que ya me ha dado dos nietas maravillosas jugaba de pequeño con un juguete que era muy popular entonces en España que era el Blandy Blue que era una especie como de moco gigantesco que se podía moldear lo recordáis muchos de vosotros seguro y imaginé que en este mundo que siempre nos desconcierta tanto por sus ingratitudes y sus deslealtades lo mejor sería enamorarse de una especie de Blandy Blue vivo que no hiciera preguntas y que de algún modo fuera leal y fiel de una manera absoluta y le dediqué un poema a esa especie de ameba gigante de la que me enamoré en su momento y yo creo que en el fondo sigo enamorado de ella todavía mi monstruo favorito ¿qué va a pasar cuando mi novia sepa que no puedo vivir sin tus seudópodos sin tu horrible humedad en mi bolsillo? ¿qué va a pasar cuando descubra un día las huellas de tu baba entre mis dedos y empiece a hacer preguntas y la rabia y los celos se agolpen en sus ojos y yo confiese al fin que la he engañado contigo y que no puede comparárse-te y le enseña orgulloso el agua sucia donde se reproducen nuestros hijos ¿qué va a pasar cuando no entienda nada y nos denuncie la sanidad? Este otro poema se llama Noche de Ronda En otro tiempo hubieras empleado la noche en hablarle de libros y de viejas películas pero ya eres mayor ahora sabes que a ellas les aburren los tipos llenos de nombres propios que tu bachillerato les tiene sin cuidado de modo que le dejas tomar la iniciativa desconectas y finges que escuchas sus historias que invariablemente recuerdas de otras veces versan sobre el amor los viajes la dietética su familia el verano la buena forma física el más allá las drogas y el arte postmoderno de cuando en cuando asientes recorriendo sus ojos con los tuyos rozando levemente sus muslos y elevas a los cielos una angustiosa súplica para que aquella farsa termine cuanto antes pasarán sin embargo todavía unas horas hasta que ebria y afónica se abandonen tus brazos y obtengas la victoria pírrica de su cuerpo que pese a los acertos de tres o cuatro amigos será muy poca cosa y cuando esté dormida saldrás roto a la calle en busca de una taza de café gigantesca maldiciendo las copas que arruinaron tu hígado en la estúpida noche y pensando que al cabo merece más la pena no comerse una rosca y hablarles de tus libros amargarles la vida con Shakespeare y con Griffith o buscarse una sorda para que nada falte este es un poema que realmente podría haber sido real pero también está más o menos inventado pero que yo creo que reproduce escenarios que pueden ser perfectamente reales y que yo creo que lo que me interesa en mi poesía es decir cosas que le han pasado a todo el mundo y que le pueden pasar en cualquier momento a alguien a quien me lea y que incluso lo utilicen o para ligar o para tranquilizarse en un momento de ansiedad que sea útil mi poesía siempre me ha fascinado el principio de utilidad de la poesía este es uno de mis programas conocidos que se llama El desayuno se ha utilizado mucho en bodas recuerdo que en Bilbao estando en un simposio sobre que se llama La risa de Bilbao sobre literatura cómica que a mi me fascina literatura cómica mi bisabuelo era un poeta festivo muy conocido en su momento y hacía poemas en broma y yo algo he debido sacar de eso pues me encontré con una recepción en el ayuntamiento de Bilbao hace un par de años y de repente la concejal del perdón yo digo siempre el concejal la concejal me parece que es absurdo ponerle esa A final al término concejal como si tuviera un aparato genital masculino la L final la concejal de cultura que es la que casaba habitualmente en el ayuntamiento de Bilbao me dijo anda pero si es usted Luis Alberto de Cuenca si yo siempre caso leyéndoles a la gente este poema pues este es el que lee la concejal de Bilbao que yo no sé si existirá todavía al frente de esa misma concejalía o no pero es el que le lee a los contrayentes o contrayentas cuando contraen matrimonio el desayuno me gustas cuando dices tonterías cuando metes la pata cuando mientes cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas o cuando eres feliz y se te nota o cuando eres genial con una frase que lo resume todo o cuando ríes tu risa es una ducha en el infierno o cuando me perdonas un olvido pero aún me gustas más tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme tengo un hambre feroz esta mañana voy a empezar contigo el desayuno volveremos a vernos donde siempre es de día y los feos son guapos y eternamente jóvenes donde los poderosos no abusan de los débiles y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos en ese hogar de luz que no hiere los ojos volveremos tú y yo a decirnos bobadas cogidos de la mano viendo morir las olas sin agobios ni prisas donde el sol no se pone y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo cuando el mundo era un niño y el tiempo dejará de salmodear su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos y ni lo tempore tus padres se habían ido a no sé dónde y la casa quedó para nosotros lo mismo que el convento abandonado del poema de Jaime Gil de Viedma con la música a tope preparaste una mezcla explosiva en una jarra mientras yo te quitaba dulcemente la ropa de cintura para arriba llenaste las dos copas hasta el borde bebimos nos entró la risa tonta y se nos puso un brillo en la mirada que subrayaba nuestra juventud y nos besamos como en las películas y nos quisimos como en las canciones cuando la realidad era el deseo y nuestro reino no era de este mundo el encuentro en Salamanca el último noviembre te encontré por la calle tan delgada como entonces pero con más arrugas dabas clases de no sé qué muy raro textología por ejemplo y eras muy feliz explicando a tus alumnos lo divino y lo humano me dijiste que tus hijos quedaron en Madrid con su padre y que solo los veías ya eran mayores tres o cuatro veces al año que te habías doctorado por fin y que ahora solo te faltaba ser funcionaria para ver el mundo desde el lugar que merecías yo te dije que bueno que pasaba por allí casualmente que tenía un amigo escritor en Salamanca y que había venido a visitarlo tú me dijiste tienes mucha prisa o podemos tomarnos algo juntos después de muchas copas con el Alba siguiendo nuestra pista te lo dije desde entonces no ha habido otra mujer y en mi interior bullía la mentira al alimón con el deseo y todo aquel horrible bar tú y yo la noche era tan esperpéntico y absurdo que se parecía a la vida de este poema loquillo un famoso cantante de rock español ha hecho una versión admirable casi cuando lo estoy recitando me dan ganas de entonar las notas de la canción bueno vamos a en la muerte de mi madre por ejemplo que siempre es un acontecimiento trágico en la vida de las personas sobre todo si se llevara si se llevaba también conmigo como se llevaba mi madre pues compuse varios poemas en esta ocasión os leo La flor azul ¿Dónde la flor azul? ¿En qué ladera de la montaña crece? ¿O en qué calle de la ciudad asoma su corola hecha de mar y cielo despejado y pétalos de eterna juventud? ¿Dónde la flor azul que habla el idioma primeval del amor y del coraje y que cura la alergia de estar vivo? Al país de la rama de oro donde el pájaro azul se posa más allá de fuertes y fronteras habrás de ir a buscarla dijo mi madre antes de morir Abre todas las puertas abre todas las puertas la que conduce al oro la que lleva al poder la que esconde el misterio del amor la que oculta el secreto insondable de la felicidad la que te da la vida para siempre en el gozo de una visión sublime abre todas las puertas sin mostrarte curioso ni prestar importancia a las manchas de sangre que salpican los muros de las habitaciones prohibidas ni a las joyas que revisten los techos ni a los labios que buscan los tuyos en la sombra ni a la palabra santa que acecha en los umbrales desesperadamente civilizadamente conteniendo la risa secándote las lágrimas en el borde del mundo al final del camino oyendo como silban las balas enemigos alrededor y como cantan los ruiseñores no lo dudes hermano abre todas las puertas aunque nada haya dentro bébetela dile cosas bonitas a tu novia tienes un cuerpo de reloj de arena y un alma de película de hox díselo muy bajito sin que nadie con tus labios pegados a su oreja sin que nadie pueda escuchar lo que le estás diciendo a saber que sus piernas son cohetes dirigidos al centro de la tierra o que sus senos son la madriguera de un cangrejo de mar o que su espalda es plata viva y cuando se lo crea y comience a licuarse entre tus brazos no dudes ni un segundo bébetela un escritor que me gusta muchísimo el romanticismo alemán es uno de mis episodios literarios favoritos y hay una novelita que es una novel que se llama el maravilloso la maravillosa historia de Petashlemil que también se tradujo en ocasiones como el hombre que perdió su sombra que es de Adelbert von Chamisot un escritor alemán de origen francés y yo le he hecho este homenaje a Chamisot o Hamisot en este poema el mar el sol la primavera nórdica el brillo en el escote de las damas y en los zapatos de los caballeros un barco en lontananza y unos ojos persiguiendo su estela en el cristal de un catalejo y Fanny repartiéndose entre los invitados como un ángel que ha bajado del cielo para darnos la llave que abre el cuarto de la vida y la mágica luz de los misterios Fanny por cuyos labios en los tuyos dieras la hierba mágica de Glauco el escudo robado la mandrágora y las cinco monedas del judío errante por no hablar de esa maldita bolsa de fortunato que no deja de escupir oro y joyas Fanny fruta prohibida fruta fresca y deseada en el mantel del paje de Rolando Fanny que no darías por su cuerpo encajado en el tuyo que no dieras por su pecho rozando tu cintura por sus pies en tu boca por sus nalgas pidiendo a gritos un azote tierno Daría mis primeras ediciones de cadalso mis cuentos de Araluce y mi sombra y mi alma La casa de mi infancia fui feliz en aquella casa llena de flores y de libros prohibidos la casa en que tú eras ginebra en nuestros juegos y yo era el rey Arturo no había un lanzarote que echara a perder todo La casa donde fuiste doncella de mis ansias dueña de mis suspiros muralla de mi pecho cofre de mi tesoro brindis de mis soldados La casa que tenía un arcón misterioso que guardaba el secreto de la sabiduría y del amor eterno la droga de la fe la copa del olvido y el cáliz del coraje la casa en que una tarde de sueños compartidos mientras se soleaba la ropa en la terraza te nombré soberana de un reino en que la noche no existía y la muerte no dictaba sus leyes Estoy aquí mi amor estoy aquí velando tus naufragios en las noches en que nadie responde en las heladas madrugadas vacías en las tardes de desesperación y de locura pon en duda si quieres que la tierra gire en el desolado precipicio del espacio infinito alrededor del sol o que los astros sean fuego o que el amargo río de la vida desemboque en la muerte pero nunca dudes de que en la fiebre del fracaso o en la sed de la angustia en el abismo de la ansiedad y del desasosiego estoy aquí amor mío estoy aquí aunque tú no me veas ni me oigas una de mis películas favoritas es la primera película que rodó George Lucas sobre la guerra de las galaxias se tituló Star Wars guerras galácticas guerras estelares y es de 1977 este es un homenaje a esa película hace ya tanto tiempo que no puedo acordarme pero sé que ocurrió no sé dónde en galaxias improbables difusas acaso en mi cerebro tan solo no recuerdo ni el tiempo ni el lugar pero pasó las cosas importantes que pasan parecen no pasar una chica muy pálida venía de algún astro a jugar en tu sueño contigo era tu novia la que se fue de viaje por el cielo y volvía para no abandonarte nunca más sonreía como una aparición surgida de las páginas de una novela gótica y a la vez como un hada de los hermanos Grimm se hacía llamar Leia en nuestros juegos Leia Organa para ser más precisos un nombre que sonaba romance galáctico a balada espacial a cantar de gesta del futuro un nombre que sabía a chicle americano y a bolsa de patatas fritas en el descanso de una doble sesión de cine y a caricias desmañadas y a celos y a promesas de amor hace ya tanto tiempo que no puedo acordarme pero sé que ocurrió y sé que a la princesa Leia irán dirigidas mis últimas palabras cuando la luz se apague y que repetiré su nombre en mi agonía como si ella tuviese un nombre antes de hundirme en la noche total otro poema dedicado a la memoria de mi mar es el cuarto oscuro en el sueño tu madre era tu madre con aquel camisón azul celeste y los ojos vacíos en la casa de tus abuelos vaga por las sombras de aquel pasillo que te daba miedo un miedo irresistible insoportable y se para un momento frente al cuarto oscuro donde tú buscas juguetes en lóbregos armarios y le dices mamá los he encontrado están aquí no se los diste a nadie son los mismos que tuve entonces no los ves que hago con ellos me los llevo se los dejo a los fantasmas dime mamahita me los puedo llevar y una voz dulce te responde son tuyos hijo mío pero no existen en tu realidad fíjate bien en ellos están hechos de nada se disuelven en tus manos como yo vida mía como yo este poema evoca alguna de mis varias rupturas matrimoniales memorabilia se llama quédate vida mía con el agua que es tu elemento y déjame la tierra para mí en cuanto al fuego no me importa que te lo quedes para siempre el mío se apagó sin remedio y qué decirte del aire pues que todo para ti como el sur como el este y el oeste el norte es mío no hay que darle vueltas te guste o no te guste y del bikini amarillo comido por las moscas que tanto me gustaba no se hable más se viene conmigo a mi museo de residuos junto al esparadrapo que te puse en la boca aquella vez en que decías la verdad la máscara de negrita zumbona el abanico con que te protegías del calor que hacía en el infierno la sonrisa feliz y tonta que le arrebataste a tu oso de peluche y la uña rota que me diste una noche de tormenta solo quiero esos míseros despojos después de la batalla y que la nieve me cubra con su manto hecho de olvido y que el silencio eterno me ilumine ya voy terminando para que no todos sean rupturas y cosas terribles este poema es muy positivo Aparición vagaba yo perdido en mis miserias ínfima parte de las mezquindades y estrecheces del mundo cuando tú apareciste y de repente todo lo que nos rodeaba se borró como en una película romántica y vi que había estrellas en tus labios centelleando sin cesar y supe que me obsequiabas ese firmamento sin pedir nada a cambio y que en tu gloria había sitio para mi tristeza de modo que instalé en tu corazón mi tienda de campaña y tú cerraste con llave las ventanas de tu pecho y nos quedamos a vivir allí calentitos felices Este es un homenaje a Agustín de Foxá también uno de mis poetas favoritos y también una especie de poética El almendro y la espada Hace 40 años cuando las calabazas hablaban encontré en casa de mis padres el almendro y la espada un libro de Foxá la más alta poesía que surgió de su pluma figura en esas páginas a las que siempre vuelvo con fe y con ilusión a la hora del desánimo ante el aburrimiento lírico circundante porque la poesía no ha de ser un tedioso festín esencialista e incomprensible para los miembros de una secta sino una fiesta alegre y comunicativa donde quepamos todos los hombres y mujeres del planeta y es eso lo que aprendí en las páginas del almendro y la espada voy a leer por último un poema que se llama El Cuervo que es un homenaje al Cuervo de Raven de Edgar Allan Poe que lo escribí precisamente el año del centenario del gran maestro norteamericano en el cual confluyen unas circunstancias que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hay un antes y un después en la literatura universal de Edgar Allan Poe sin duda El Cuervo por supuesto es un cuervo adaptado a mis necesidades y a mi historia sentimental propia lo leo y os dejo ya en paz que tendréis ganas de ir a comer una noche de un frío diciembre me encontraba solo en mi biblioteca pensativo tan solo que ni los viejos libros ni los mil cachivaches que abruman los estantes me hacían compañía tan solo como un náufrago después de la tormenta como un tugán en medio del desierto de Gobi como un tigre en el Congo como un ornitorrinco en Siberia muy solo muy cansado hecho polvo sin ganas de vivir paseando la mirada sobre un libro de Dover con The Raven de Poe un libro que incluía las estremecedoras formidables siniestras locas ilustraciones de Gustavo Doré y que justificaba por eso su existencia porque era una edición vulgar sin interés de esas que sobreabundan en los expositores de los vips recordé haber leído también la traducción francesa hecha por Malagme del poema de Poe y fui en su busca nada ni rastro de ese libro lo había extraviado para siempre jamás tuve que conformarme con la edición de Dover y sus extraordinarias estampas de Doré fui pasando las páginas como si aquello fuese un incunable absorto en las estrofas mágicas de aquel a quien Ramón llamó genio de América en una biografía exquisita y absurda que publicó en Losada hace un montón de años y que tuve y no tengo manera de encontrar no sé qué harán ustedes cuando pierden un libro yo me sumo en un pozo de oscuridad atroz basta de digresiones les contaba que un día una noche más bien de un gélido diciembre me encontraba sentado en un sillón de orejas rodeado de libros solísimo en el mundo ojeando de Raven el poema de Poe en una edición ruina la que rescataba del desastre Doré pues bien seguí leyendo en voz alta y despacio paradeando las sílabas la inigualable música con que engarza el poeta las perlas de su duelo y de su malestar en las noches de insomnio las sombras tienen alas como el cuervo de Poe vienen desde muy lejos a anunciarnos que nunca volveremos a ver a nuestra amada muerta por mucho que busquemos en las fotografías de entonces en las calles de Madrid despojadas de sus ovulaciones y sus cambios de humor de su tibia dulzura cuando la desplegaba de sus ojos sus ojos de sus delicadísimas orejas de soplillo de su tierno silvestre nutricio corazón en las noches insomnes de diciembre el 14 murió las sombras tienen alas negras de cuervo que invitan a viajar por el espacio libre por ese cielo azul que no es azul ni es cielo que diría Argensola y surcar las etéreas alas rumbo a la playa donde tanto lloramos una tarde de agosto sintiéndonos vencidos por el amor y por sus trágicas ficciones indefensos inermes ante las crueldades del deseo juguetes en manos del azar pero no solo hubo llanto y desvalimiento recuerdo aquella torre frente al mar como un símbolo de la complicidad desnudos como ángeles triunfantes en los muros del desván escribíamos frases como el invierno de nuestra desventura se ha transformado en un maravilloso estío la ciudad es mi selva yo voy mucho más rápido que tú mucho más lejos ama y haz lo que quieras todos esos momentos acabarán perdiéndose como lágrimas en la lluvia ¿quién soy yo? ¿con qué las escribimos? no lo sé fue con sangre la verdad es que ambos teníamos de sobra para dar y tomar luego tú acabarías vaciándote de todo estaba tan oscuro que me bañé en tu luz en mi cuarto he colgado los retratos de otras porque no tengo el tuyo y las cartas las cartas obsesivas y tórridas avivando la hoguera de la pasión quemando los bosques a su paso e incendiando las mieses aquellas cartas bomba que no sé dónde están Montaigne hizo pintar en las vigas del techo de su castillo cerca de Burdeos las frases que le habían gustado más tú me lo contaste en una carta ardiente suspicaz quebradiza donde además de sexo trabas argumentos para justificar las paredes pintadas del desván en la torre de nuestras entelequias cuando éramos felices y aún no habías cruzado el espejo maldito dejándome sin brújula sin Lebensraum sin norte sin aire sin amor en las noches de insomnio me invade tu perfume como una baharada fantasmal y lo aspiro como si fuera polvo de silencio y de ruina y a la vez como un tiro de insondable placer que como el epic Weiblich de Goethe me conduce al cielo donde tú vives eternamente y donde viven tipos como Borges y Tolkien y Shakespeare y Alex Raymond y Hawks y Milton Caniff y Stevenson y Ariosto y Potosky y Casot y chicas como Mae West y Henry Lamar ha llegado la hora en esta noche helada en que sólo me tiende la mano el viejo Poe de salir de este pozo de soledad al cabo como dijo Isaac Walton buena ha sido la juerga que no obliga a mirarse con vergüenza unos a otros la mañana siguiente y así fue nuestro baile al ritmo del tam-tam de los pigmeos bandar de la selva profunda una danza de muerte y destrucción y al tiempo un sutil bamboleo al compás protector de la imaginación en la primera lámina de Doré se distingue a un hombre devorado por unos cortinajes que intenta descorrer y que operan a modo de telón de teatro con un cartel arriba a la izquierda que pone Nevermore y en la parte derecha un esqueleto y un cuervo con las alas desplegadas en tales disecciones me hallaba cuando el cuervo saltó del papel a mis brazos en busca de emociones nuevas pues se aburría mortalmente en el libro y graznó nunca más muchas gracias gracias